¡Suscríbete al canal! Lo que no sé es si el asesino es contenido descargable. Así es. Es contenido descargable de la tienda. Así que no lo podemos usar por el momento. Tal vez algún día me digne a comprar a algunos asesinos extra. No creo que a todos, porque hay unos que no me llaman mucho la atención. Ya veremos. Pero primero, uno de mis rituales es curar a alguien una vez. Eso vale 25 mil puntos, así que vale la pena hacerlo. Vamos a jugar una misión, o bueno, una ronda como superviviente. Y luego intentaremos ser asesino otra vez. Así que vamos a jugar como Will Overbeck. Eso había dicho yo la vez pasada. Vamos a usar carne resbaladiza y... Abandonado a tu suerte. Así si quedamos de último, podemos ver la trampilla. O más bien va a ser más fácil encontrar la trampilla. En lo que se busca el juego, voy a buscar una cosa. Parece que ya estamos todos listos. Por cierto, hacer que Dead by Daylight entre en OBS es un show. Este juego tiene una resolución muy extraña. Llevo ya unos intentos de hacer que entre en toda la pantalla. Y siempre queda un espacio en la parte de arriba y en la parte de abajo. Espesa la bruma oscura. ¿Consejos sobre el Demogorgon? ¿Será que el asesino va a ser el Demogorgon? No he visto Stranger Things, así que no sé lo que debo saber. Solo sé que el Demogorgon se puede teletransportar por el mapa. Bueno, nuestro objetivo principal es curar a alguien para completar el ritual y ganar puntos extra. Vaya, nos pusieron a todos juntos aquí al parecer. En el sótano. ¿No? ¡Caste a un lado! Eso sonó muy monstruoso. ¿Quién será? ¿Qué asesino es ese? Creo que sí es el Demogorgon. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora no veo a nadie Y no hay generadores cerca Ahí hay un generador Los otros dos que fueron capturados ya se curaron Muy bien, depende de nosotros Oh, la liberaron Estaba yo por ir ¿Lo vieron pasar? Creo que se teletransportó Ah, no, ahí está ¿Dónde la va a dejar? No, diablo No vi que ya estaba por venir No han reparado ni un generador No sé por qué han estado haciendo Bueno, yo tengo la habilidad Esa de la carne resbaladiza Pero no puedo intentar Salfarme porque está justo aquí La otra ya está luchando ¡Huye! ¡No! ¡No funciona! Esto no pinta bien Para nada Una caja de herramientas ¿En serio? Bueno, esto no sirve Deberían de venir Para que yo las cure Aquí arriba Nos da chance de huir Bueno, creo que va siendo hora De buscar la trampilla ¿Tú? Uh oh. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Vamos, 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 vamos. Puedo llenarlo, puedo llenarlo, puedo llenarlo, puedo llenarlo. Estuvo tan cerca de llenarse la barra. Eso no fue nada útil. Vamos a poner esta. Desenganchar gente les va a dar el estado resistencia durante 15 segundos. Cualquier golpe que reciban no los va a tirar al suelo. Así que esto, Will prácticamente sirve para realmente salvar a los demás. Así que intentemos ser altruistas, máximamente altruistas. Esto va a hacer que cuando salve a alguien, si el asesino lo quiere dar un golpe. Se va a llevar una sorpresa de que no lo va a tirar, no lo va a tirar al piso. Bueno, la vez pasada yo reparé los únicos dos generadores. Otra vez en el templo. Bueno, ya sabemos que si toca el Demogorgon. Podemos sellar sus portales para que sea mucho más torpe. Y parece que la obsesión soy yo. Bueno, ya hay. Vamos a ver eso. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 No busco como recoger Me va a dejar en el sótano Que grosero ¡Gracias! 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 Uno pensaría que el asesino está muy pendiente de aquí Vamos a alejarnos lo más posible de la casa Pero hay un generador ahí ¡Gracias! 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 Qué lejos ¡Oh! ¡Ese vino muy rápido! no te hagas matar no te hagas matar no es por tirar la cosa esta con tal de que no me vea me voy a poner aquí en el monte recuperándome creo que no me vio creo que de verdad no me vio este sujeto me ha salvado dos veces es un buen camarada y esta vez no me colgaron así que técnicamente no contó no contó que el asesino me dio estos son unos pequeños puntos gratis oh oh le dieron a alguien este me falto arreglar lo dejé a medias por ir por ahí cuando necesito curar gente no hay nadie cerca que esté herido o el herido soy yo eso fue prueba excelente me siento estafado listo estos cuervos hay muchos cuervos por la orilla del mapa precisamente para que hagan cuando pasas corriendo es el único herido vamos a estar muy atentos oh no es el sujeto que me ha salvado todas estas veces no puedo abandonarlo ahora tengo una deuda moral con él te vas a hacer matar no te hagas matar no me digan que otra vez no oh se sale oh lo vamos a lograr chicos oh me empujo de un cuchillazo bueno me robé el botiquín y salvé a alguien de un blancho es algo creo que soy el único que se ha ido supervivencia de oro bueno hey todos escaparon bien al menos escapé una vez creo que así va a ser parece para los videos me van a matar horriblemente en uno y voy a sobrevivir en el otro bueno tenemos 35 mil puntos prácticamente y aún no he podido cumplir el ritual porque es curar a alguien no descolgarlo y nadie se dejó curar pero la próxima vez vamos a jugar como asesino pero no como el espectro vamos a jugar como el trampero no puedo cambiar el traje no se ve tan intimidante máscara ultra rara no se como la tengo pero bueno vamos a subir del nivel al trampero para obtener algunos skills 5 mil por esto 5 mil por esto guantes de trampero guantes de trampero apretón de hierro bueno bueno esto sirve para que el superviviente prácticamente no pueda escapar presencia perturbadora esto hace más difícil que el logro en reparar un generador con el el evento ese si creo que si creo que voy a tener que ir así pero eso será para la próxima vez muchachos nos veremos luego para usar al trampero hasta entonces si les gustó el video recuerden darle me gusta y dejar algún comentario si quieren apoyar al canal y ver contenido similar considere suscribirse nos veremos pronto para otro video